Esto, 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 esto. Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en directo y me han recordado que vi hace poco este vídeo. Es muy turbio. Ya comenté los vídeos de esta. Era la de la calamburguesa. La de... La del tío que le van gordas. Que había un tío que una tía le intentaba ligar con él y como que la rechazaba y luego pues venía la gorda y, oh sí, porque lo importante es el interior, aunque no se conocen de nada. Bueno, son unos tíos que hacen unos vídeos moralistas muy raros, muy mal hechos, muy básicos, muy exagerado todo y intentando dar una moralina mal hecha. Vamos a ver... Vamos a ver qué cojones... Es que esto no tiene explicación. ¡Hola! MMS Evita, gracias por regalar 10 membresías neoliberales. ¿Qué te llamas, maja? Bueno, pues, espérate. Voy a subir un poquito el tiempo. ¿Qué te lo has ganado? ¿Dónde está? Siempre lo pierdo. Venga, venga. Más tiempo, más tiempo. Uh, loco. Hay gente haciéndose turbo neoliberal. Bueno, pues vamos a comentar esto de verdad, preparaos, ¿eh? Preparaos porque esto es esto es... Esto es... Esto es muy absurdo. Esto no tiene sentido alguno. Mmm... Sí. Acaba la membresía, ya está, o... ¿Eh? ¿Puedo ya? Bueno. Uh... Vamos a ver esto mientras sale el tipo este. Buen día, dormilón. ¿Quién son? Ojo, que la tía le despierta así con un beso a un pavo durmiendo. El tío no tiene ni idea de qué está pasando ahí. No sabe nada, no entiende nada y es como muy confuso todo. ¿Quién son? ¿Qué es eso? ¿No te acordás lo que hicimos anoche? Pero si yo no te conozco. Pensé que te gustaba aprovecharte de las chicas cuando estaban inconscientes. Ojo, pensé que te gustaba aprovecharte de las chicas cuando estaban inconscientes. El chico se aprovechó de mí, me emborrachó y después me llevó a su casa y yo no me acuerdo de nada. Me emborrachó, no. Te emborrachaste tú. Me ofreció bebida. O sea, no te la inyectó a la sumisión clínica, pero bueno. Es que el lenguaje es importante. Vale. Para empezar. Bueno, vamos a verlo todo. Tranquila, mía. Yo me ocupo de esto, sí. ¿Así que te gusta abusar mujeres? Me muero por ver tu carita cuando te levantes. ¿Me esquiste? ¿Se te ocurre? Sí, mola, no así. ¡Estás loca! Sí que lo está, sí. ¿Vale a mía? Sí que haz de la entidad que ese chico no va a volver a tocar a una mujer sin su consentimiento nunca más. Y ahora tengo que hablar yo de esto, ¿no? Es que me dejó muy roto. Me dejó muy... Es que tiene tantos problemas. Tiene tantas cosas absurdas. Es acento argentino encima. Tenía que ser argentino. ¿Cómo no? La tía despierta. El tío flipa. Dice, no recuerdo lo que hice esta noche. Básicamente, esta tía le cuenta a esta pues se aprovechó de mí. Esta ni siquiera ni siquiera busca pruebas. Se la cree y punto. ¿Vale? O sea, le hace todo eso sin tener una sola prueba más que la palabra de que le ha hecho algo. Y lo que narra es... O sea, básicamente lo que... Lo que da a entender es como que ¿no te acuerdas de lo que pasó ayer? Como intentar recrear que esta tía pues no recuerda lo que pasó. O sea, no me acuerdo de nada. Entonces, ¿cómo sabes que no...? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado de salir de fiesta, beber y luego despertarme con una tía y yo no acordarme de nada, de no saber de dónde ha salido la tía y no recordar absolutamente nada y decir, pues bueno, pues yo qué sé. Y a veces estaba muy bien la tía y a veces pues no. Pues ya está. Es un hostia como la lía anoche. ¿Puede ser que se haya aprovechado el tío? Puede ser. ¿Puede ser que se hayan aprovechado de mí? Puede ser. Puede ser que no, que simplemente los dos se estuvieran bebiendo, ella no se acuerde y la tía pues se lanzara a ella incluso también. O sea, esto es muy loco. Puede ser perfectamente que la tía no recuerde haberse acostado con él y que no estuviera tan mal. Yo me he acostado con tía, no he estado tan mal y luego no he recordado nada porque a mí, pues yo me olvido muy fácilmente, no necesito, entonces yo simplemente pues no me acuerdo. Entonces, bueno, no sabemos si la tía se aprovecha o no. Hay un corte ahí como que da a entender que en el fondo pues simplemente le hace el amago, ¿no? Pero, a saber. Entonces, sí, lo gracioso es que tienen, sí, sí, tienen vídeos contra la gordofobia y ahora la gorda es un castigo, ¿no? Porque si el tío se hubiese despertado con esta tía hubiese dicho, muy bien. A ver, después de beber, después de beber, si es después del cloroformo, no. Evidentemente. Pero, sí, además le da el beso, le da el beso, el beso, igual no, simplemente lo ha dado entender, pero sí que le da el beso. Entonces, me parece muy loco todo, es que todo está mal. Tiene muchos huecos argumentales que no, que es que esto es tomar esa justicia por su mano, pero eso ni siquiera sabe absolutamente nada. Es un dar débil muy de hacendado, ¿eh? Entonces, joder, aquí no lo ha pasado salir de fiesta y luego despertarte al lado de otra persona y decir, hostia, cómo la li anoche. Y ya está, y es que antes, cuando te pasaba eso, pues decías, joder, tengo que aprender a ver mejor. Pero ahora no, ahora es un, seguro me ha violado, me ha violado, me ha violado, me ha violado. Yo creo que la gorda se aprovechó para tirárselo, pues no lo sabemos. Cada día tremendo anime. Esto no, no está en TikTok parece, no sé dónde lo han sacado, pero no, no está en TikTok. Igual se lo han tirado en TikTok porque es demasiado para TikTok, pero de verdad, esto no está fomentando la violonización al hombre, no está como justificándola porque tal, no lo sé. Este clip ya es mejor que todo Julka. Me parece una locura, me parece muy, es que es muy absurdo todo. Y sinceramente, se debería frenar un poco, se tiene que luchar contra las violonizaciones, se tiene que frenar un poco, evidentemente hay que luchar contra eso, pero también hay gente que hace cosas estando borracha y luego se arrepiente. Y eso no es violonización. Entonces, me han violonizado, bueno, bueno, a ver, arrepentirme tampoco, me arrepiento de, o sea, me ha arrepentado alguna que digo, bueno, tampoco me arrepiento, digo, o sea, yo pienso, bueno, pues seguramente si lo ha hecho, en su momento he disfrutado. O sea, si he tomado esa decisión cuando iba muy doblado, es porque yendo muy doblado, pues, me parecía bien y algo vería, vería distorsionado, y en esa distorsión, pues estaría bien. A ver, tampoco me he despertado nunca en esa situación, ¿no? Con ese campo gravitatorio ahí. Pero, a eso me refiero, ¿no? Pero ahora se está insensibilizando, o sea, se está haciendo que la gente pues sea muy débil mental y que puede ser que ella recuerde flashes de cuando abusaron y de, ¿sabes? Puede ser, puede ser, pero si no se acuerda de nada, puede ser que se animara. Es que yo prefiero pensar que cuando me ha pasado, me ha animado en vez de pensar otra cosa, sinceramente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La violonización está mal, pero pensar que cualquier cosa es violonización, también. Que igual el tío tampoco se acuerda, igual el tío, me vieron los dos y el tío tampoco se acuerda. Entonces, imagínate, imagínate que el tío no se acuerda, imagínate que el tío tampoco se acuerda y dice, me ha violonizado y le dice a un tío, oye, esta tía ha abusado de mí, pilla cloroformo. Sería lo mismo, sería exactamente lo mismo. ¿Verdad que entonces los progres verían mal esa situación? Pues... Cuidado, nos vemos. ¡Gracias!